Hola experimentadores, bienvenidos de nuevo En esta ocasión les voy a mostrar como hice este hermoso avisolet ¡Vamos! Lo primero que hacemos es conseguir un pedazo de acrílico como este Este que compré tiene más o menos 10 milímetros de calibre Y tiene de medias 15 por 10 Hacemos una plantilla como esta Y la pegamos al acrílico con cinta para que no se mueva Después usando un motor tool Calcamos el dibujo en el acrílico Usando alguna herramienta abrasiva En mi caso yo utilicé esta Es muy importante manejar bien el motor tool Ya que si no tenemos cuidado nos podemos lastimar muy seriamente Ahora retiramos la plantilla Ya tenemos el contorno Ahora lo que vamos a hacer será colorearlo Ya tenemos casi la mitad hecha ¡Sigamos! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! De tal manera que se pueda conectar fácilmente Y la pegamos debajo del acrílico con un poco de silicona Hacemos una base con valso y silicona ¡Gracias! En la cual se puede apoyar el acrílico De esta manera Ahora lo conectamos a una batería o un adaptador Y tenemos listo nuestro espectacular letrero luminoso Listo para adornar nuestra casa, oficina o donde queramos Si te gustó el video por favor dale me gusta Si quieres recibir más videos interesantes por favor suscríbete a mi canal Si quieres ver más videos interesantes ahora mismo por favor visita mi canal Y por favor recuerda dejar un comentario debajo de la descripción del video Muchas gracias por tu atención y colaboración Yo soy Rafaguit2013 Y espero que tú tengas un excelente día